Salmos 100 del 1 al 5 Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servida a Jehová con alegría, vinida ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no a nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos, y ovejas de su prado, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Amén. 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 un estudio hermanos que se condujo por varios participantes buscando ayuda mental se les dijo, se les dio una tarea que ellos escribieran cartas de gratitud there was a study they conducted they gathered some participantes that were sufferers seeking mental health help and they told these participantes were there to write letters of gratitude momentos y experiencias en sus vidas donde ellos pasaron momentos de felicidad they were told when they were running these tests these experiments with them they were told for them to write moments of happiness happy experiences that they had gone through in their life y el resultado hermanos fue que se sintieron mucho mejor y se recuperaron hermanos mucho más pronto de su condición mental and the result is that after they wrote these letters of gratitude of these experiences they had of happiness at the end of the test they found out that they felt so much better and their mental health improved a otro grupo hermanos se les dijo todo lo contrario a otro grupo hermanos les dijeron que ellos escribieran sus experiencias negativas y ellos hermanos reportaron sentimientos de depresión y ansiedad and then they gathered a group and they told this group to write their negative experiences negative life experiences and the result of this was feelings of depression and anxiety la conclusión de todo esto hermanos según ellos lo que ellos concluyeron hermanos de estos estudios que la gratitud reduce significativamente la ansiedad y la depresión and when they concluded at the end of these experiments when they concluded at the end of these tests that gratitude really reduces really reduces anxiety and depression la gratitud hermanos es una emoción tan poderosa que cambia la manera hermanos como nosotros nos sentimos como nosotros vivimos y como nosotros vemos las cosas gratitude is an emotion so powerful that it changes the way we feel the way we live and how we see things in life hermanos y no es hermanos que estos expertos lo descubrieron and it's not that these experts so called experts or doctors discovered this or found this out sino hermanos que es así nos creó nuestro Dios it's not that these experts found this out but this is the way God created us Dios hermanos creó hermanos para ser felices Dios hermanos creó hermanos para vivir una vida vidas de gratitud God God created us for us to be happy God created us for us to live lives of gratitude digo un hermano una vez todos los mandamientos del Señor son para nuestra propia felicidad there's a preacher that once said all the commandments of God are for our happiness if we go against God's commandments that we suffer that we suffer los mandamientos de nuestro Dios hermanos son para nuestra propia felicidad si usted lo pone en práctica va a ser feliz en su vida es cuando nosotros vamos en contra de los mandamientos de nuestro Dios que hermanos vamos a sufrir porque porque somos seres ternos queremos hacer las cosas de nuestras maneras why do we go against God why do we go against God's commandments because people want to do what they want to do we go against God we go against God's commandments vivir vidas de gratitud hermanos es algo que nosotros elegimos living lives of gratitude is something that we choose to do vivir hermanos vidas llenas de gratitud hermanos es algo hermanos que realmente Dios nos ha dicho por mucho tiempo en la palabra pero no es hermanos hasta que estos expertos o estos doctores supuestamente lo estudian ah ahora los expertos verdad han descubierto algo nuevo que si tuviste una vida de gratitud no vas a tener ansiedad pero es algo que Dios lo ha dicho por muchos años hermanos and sometimes when we hear something from the experts or the doctors the neurologists oh you know what they discovered you know what they discovered that you live a life of gratitude you're not going to have anxiety you're not going to live a stressful life if they would just open up the Bible God has been telling us all of this for many many years why because that's the way God created us si hermanos si abrir la Biblia el mundo abrir la Biblia y leer la Biblia descubrir hermanos que ahí está hermanos el secreto a la felicidad porque así nos creó Dios hermanos y ahí está hermanos los estatutos y decretos y los mandamientos para nuestra propia felicidad if we open up the Bible we're going to find the statutes the commandments for us to be happy si queremos vivir vidas en manos libres de ansiedad depresión y angustia tenemos que vivir vidas de gratitud como hijos de Dios you want to live lives free of anxiety free of depression anguish we have to live lives of gratitude go to me first to first Thessalonians vaya conmigo a primera Thessalicenses en capítulo 5 and I just want to apologize to sometimes going back and forth my tongue gets low tight so the words don't always come out as crisp as clear so I tried but I do apologize beforehand les pido perdón porque a veces yéndolo para atrás y para adelante de los bilingües a veces se amarra la lengua y no coopera conmigo la lengua a veces la traducción pero dice la palabra de Dios hermanos ha puesto el Pablo en primera Thessalicenses capítulo 5 versículo 18 you go with me to first Thessalonians chapter 5 verse 18 I think we all know it by memory todos conocemos este versículo hermanos en memoria dice el apóstol Pablo primera capítulo 5 versículo 18 1st Thessalonians chapter 5 verse 18 el pastor Paul dice well it's actually Paul being inspired by God ok está el apóstol Pablo siendo inspirado por Dios dice el apóstol Pablo primera Thessalonians capítulo 5 da gracias en todo ok que tan difícil es eso da gracias a todos dice el apóstol Pablo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús Apostle Paul says en 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 everything give thanks for this is the will of God in Christ Jesus for you Apostle Paul says something very simple in everything give thanks Paul says in everything give thanks so first commandment el primer mandamiento hermanos que el apóstol Pablo nos ordena hermanos es que tenemos que dar gracias a Dios en todo ay hermano es que me enferme dice el apóstol Pablo que demos gracias a Dios en todo Paul says there that we must thank God in everything but brothers because I got sick and this that happened to my son my child Paul says that we must give thanks in everything hermanos hay que dar gracias en todo momento hermanos en nuestras vidas en las buenas y en las malas hermanos por lo que tenemos y por lo que no tenemos we gotta give thanks for everything at all times in the good and in the bad for what we have and for what we don't have por eso hermanos a veces andamos de mal humor como cristianos a veces nos ponemos de mal humor hermanos porque nos la pasamos a veces quejándonos en medio de gracias eso no es bueno hermano para nuestra vida cristiana that's not good for a christian life Paul says give thanks to God in everything and sometimes we spend more time complaining we spend more time complaining than thanking God it should not be like this for us as christians no puede ser así hermanos para nosotros los cristianos hermanos a veces nos quejamos mas hermanos de cosas que no tenemos verdad dice la cosa en todo de gracias Paul says in everything give thanks but a lot of times we complain a little bit more than being more grateful desde el tiempo hermanos de la antigüedad hermanos desde el tiempo de la antigüedad Dios siempre ha querido que sus hijos sean agradecidos from the very beginning God has always wanted his children to be grateful we need to learn to be grateful at all times we as christians we need to be grateful at all times go to Deuteronomy chapter 5 de Deuteronomio capítulo 8 cuando las cosas no vayan bien su vida hermanos usted dele gracias a Dios when things aren't going well in your life you just shout I praise you Lord I thank you Lord because at least I have life at least I have something to eat cuando las cosas no vayan bien su vida usted dele gracias a Dios cuando preparaste este sermón se viene a la mente Pablo y Silas ¿verdad? cuando estaban encarcelados en Filipos ¿qué hicieron ellos? when I was preparing this sermon what came to mind was Apostle Paul and Silas they were in jail and in prison in Philippi what did they do? what did God show that they started praising God they started singing hymns to the Lord I don't see they weren't complaining I don't see anywhere in the scripture that they were complaining yet they were jailed they were chained up in a jail and they were praising the Lord and you know what happened they were delivered those chains were broken and those doors were opened God delivered them from that jail and that's the result when we praise our Lord when we thank God at all times ¿sabes lo que pasó hermanos? con el apóstol Pablo yo tocó una historia hermanos se rompieron las cadenas y las puertas se abrieron hermanos cuando ellos comenzaron a alabar a Dios cuando ellos comenzaron a bendecir el nombre de Dios cosas grandes cosas grandes pasan hermanos cuando nosotros le damos gracias a nuestro Dios hermanos cuando bendecimos a nuestro Dios dice el salmista bendecir tu nombre en todo tiempo por la masa estará de continuo mi vida the psalmist says I will worship your Lord I will praise your Lord and I will praise you at all times in Deuteronomy chapter 8 verse 7 through 10 en el salmista we can see that God from the very beginning from the old times God had asked his children to live grateful to be grateful at all times in Deuteronomy chapter 8 verse 7 through 10 Deuteronomy capítulo 8 versículo 7 al 10 porque Jehová tu Dios te introduce la buena tierra tierra de arroyos de aguas de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes tierra de trigo y cebada de vides higueras y ganados tierra de olivos de aceite y de miel tierra en la cual no comerás el pan con escasez ni te faltará nada en ella tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre y comerás y te sacerás dice Dios dice y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te abrara en Deuteronomy chapter 8 verse 70 10 for the Lord shall bless the Lord your God for the good land which he has given you which he has given you Dios merece hermanos Dios merece que nosotros le demos gracias en todo momento hermanos porque nuestro Dios es un Dios bueno y grande en misericordia God deserves for us to live a thankful life at all times because God is a good God and a merciful God go me to Psalms chapter 100 va conmigo a Salmo 100 en Salmo 100 Dios merece que le demos gracias en todo momento hermanos porque Dios es un Dios bueno y grande en misericordia en Salmo 100 1-5 God deserves for us to be grateful at all times because God is a good God and full of mercy Psalms 101 1-5 also shows this Psalms 101 1-5 en Salmo 100 de número 5 dice cantar alegres a Dios habitantes de toda la tierra servir a Jehová con alegría venir ante su presencia por regocijo reconocer que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros somos nosotros mismos pueblos suyos somos y obedece su prado entrar por sus puertas con acción de gracias por sus atros con alabanza alabarle bendecir su nombre porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones dice reconocer que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros somos nosotros mismos pueblos suyos somos y ovejas del prado entrar por sus puertas con acción de gracias in Psalms 100 1-5 make a joyful shout to the Lord all you lambs serve the Lord with gladness come before his presence with singing know that the Lord he is God it is he who has made us and not we ourselves we are his people and the sheep of his pasture enter his gates with thanksgiving and into his courts with praise be thankful to him and bless his name for the Lord is good and his mercy is everlasting and his truth and his truth endures to all generations it says know that the Lord he is God it is he who made us and not we ourselves we are his people and the sheep of his pasture enter his gates with thanksgiving the psalmist says why give thanks at all times because everything that we have comes from God God is the God of provision he is the fountain he is the source God is the creator and he is the source and everything comes from God todo hermanos viene de Dios la vida la salud los alimentos que comemos hermanos nuestros hijos nuestras familias todo viene de nuestro Dios our lives our health the food our children our families everything comes from God and sometimes we fail to thank God right for our family for our spouse for our parents for our children sometimes we spend more time fighting with the children they are thanking God thank you God I know sometimes my wife my boys will get home and they will throw the boots and they will throw the gym bag Isaac I am going to say his name they will just get home he will throw the boots there anywhere two three pairs of boots and where they are tripping all over with his boots and I have to tell my wife thank God that he is here and he can trip over his boots because one day he is going to be gone out of the house so I don't mind picking up his boots every once in a while I don't mind I'll get after him hey come back and pick up your boots but we got to thank God for our children our children are gifts from God the Bible says nuestros hijos hermanos son herencia de mi mamá son los hijos comentaba que a veces mis hijos incluyan lo aiso porque ya se que lejos se pasó pero aiso llega deja sus botas ahí llega en práctica deja la bolsa de gym bag ahí de hoot bag y bueno se está compensando y mi esposa hey se enoja por león déjalo a veces I'm a little more lean y digo hey déjalo it's ok it's ok un día ya dinero va a estar aquí en la casa y luego muchas menos it's ok I don't mind picking up this boots or what so yo no levanto la bota a veces lo reaño hey ven para acá ya fue mucho verdad pero necesitamos gracias a Dios hermano porque el tiempo vuela los días pasan los hijos crecen los hijos se van de la casa se pasa el tiempo volando hermanos y cuando menos espera el muchacho ya está grande se está graduando ya se fue al colegio y se casa y se hace su vida y a veces uno piensa que lo va a tener ese chiquito todo el tiempo y no es así y a veces nosotros pensamos que vamos a mantener a nuestros hijos como bebés y ellos van a estar ahí y ellos van a morir y van a ir a la casa we have to be thankful to God at all times at all times and sometimes we fail to be thankful sometimes we complain more than we thank God we have to thank God at all times because God is a good God God is a merciful God trust me creenme herman cuando yo le digo que Dios es uno bueno y lleno de misericordia si no es pero a veces nosotros como el hombre queremos hacer nuestras cosas a nuestra manera hermanos en vez de llevar las cosas a Dios y ahorita vamos a leer el texto no me quiero adelantar que dice Santiago capítulo 1 versículo 17 en James chapter 1 verse 17 es after Hebrews Hebrews en el book of James Santiago capítulo 1 versículo 17 todo lo que tenemos nos proviene de Dios Él es la fuente hermanos de donde procede la vida la salud los alimentos la comida nuestros hijos todo hermanos proviene de Dios everything comes from God our life our health the food the beans everything that we eat sometimes we just we don't even stop and pray sometimes sometimes we don't even stop and pray we don't thank God for those beans or bird whatever it is that is a provision from God God provided the animal God provided the wheat to make bread God provided the lettuce the tomatoes it all comes from God and sometimes we don't take the time to even thank for our food yo muro mucha gente a veces que en los restaurantes nombraron la comida y comienzan a comer every día we gotta thank God that God provided food for us everything comes from God look at James 1 17 says Santiago capítulo 1 versículo 17 toda buena toda buena dádiva y todo un perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación so in James 1 17 the word of God reads every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights with whom there is no variation or shadow or turning James says everything comes from our Father todo procede hermanos del Padre celestial del Creador del Universo Él puso todo en orden hermanos para nosotros vivir y ser felices y disfrutar los alimentos que Dios pone en las mesas God is the source of everything He's the creator of everything and He's the one that puts food on the table no es que yo trabajo duro no 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 God gives you the strength to work to put food on the table Dios no da la fuerza hermanos para trabajar para poner comida en la mesa no que yo traje duro y que no es que no es que Dios no da la fuerza Dios no da el trabajo Dios no da el ánimo para ir a trabajar nos dio la luz del día hermanos para trabajar para poner comida en la mesa que nunca pase por nuestra mente hermanos que fue por nuestra propia fuerza don't ever think don't ever cross your mind that it was because of us I worked hard for it don't ever think that we wake up because of God we breathe because of God we see because of God the air that we breathe that oxygen that we breathe is because of God at any moment our God can cut our life short tenemos que dar gracias a Dios hermanos en todo y en todo momento que no pase ni un día que no agradezcamos a Dios we gotta thank God at all times and for everything don't let a day go by that you don't thank God don't let a day go by that you don't thank God as soon as your eyes open in the morning thank you God for another beautiful day cuando hables de sus ojos y estoy mire la luz de un nuevo día a usted dele gracias a Dios gracias por un nuevo día a Dios gracias porque pudo amanecer un día más y si esto preguntar quiero hacer esto esto y esto no salga de la casa sin antes encomendarme encomendarse a Dios and don't leave the house before putting yourself in God's hands don't leave the house without praying tenemos que dar gracias a Dios hermanos en todo momento dice el apóstol Pablo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros Paul continues to say because this is the will of God for us la voluntad de Dios hermanos que nosotros que damos días agradecidas ante Dios God's will is for us to live grateful lives before him go into Luke chapter 22 vayan conmigo Lucas capítulo 22 debe de ser el deseo de todo hijo de Dios hacer la voluntad de Dios así como la fue de Cristo it should be every child of God's desire to do God's will just like it was Christ's go to Luke chapter 22 Luke 22 verse 40 through 44 en Lucas capítulo 22 versículo 40 al 44 Lucas 22 versículo 40 al 44 Luke 22 versículo 40 cuando llegó a aquel lugar les dijo orar que no entréis en tentación y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puestos rodillas oró diciendo padre si quieres pasa de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino la tuya dice vamos a leer el 43 y luego se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo hasta ahí la lectura diga el 44 hasta ahí en Luke 22 verse 40 no 43 when he came to the place he said pray that you may not enter into temptation and he was withdrawn from them by a stone's throat and he nailed down and prayed saying father if it is your will take this cup away from me nevertheless not my will be but yours be done but christ knew exactly what he was going to go to el señor de suprito no sabía exactamente por lo que el iba a pasar el sufrimiento que iba a pasar sin embargo cristo dice que no se haga mi voluntad señor sino la tuya era fácil lo que el señor de suprito pasó you think it was easy what jesus went through and jesus says and pray lord if it's possible father if it's possible let this hour pass for me but don't let my will be done but yours hacer la voluntad hermanos y vivir vidas agradecidas no es algo fácil hermanos no viene por naturaleza tenemos que aprender hermanos hacer la voluntad de dios doing the will of the father living grateful lives is not something that comes easy it's nothing that comes by nature natural we have to learn to do the will of god we have to learn to do the will of god and it's that easy no va a ser fácil hermanos dice el apóstol paulo filipenses 4 11 porque he aprendido a contentarme cual sea mi situación dice paulo yo he aprendido es algo que tenemos que aprender hermanos nosotros como cristianos paulo says in filipenses 4 11 because i have learned to be content whatever my situation may be and paulo says i have learned to have abundance and i know how it is to be poor to have nothing but in everything i give god thanksgiving but paul says i have learned it's something that we have to learn to do it doesn't come natural it's something we have to be told this a veces se nos tienen que decir eso hermanos porque como que no viene muy natural a veces se nos olvida a veces no quejamos más que vivir vidas agradecidas or sometimes we complain more instead of living grateful lives mientras que no aprendamos hermanos a contentarnos y ser agradecidos y hacer la voluntad de dios vamos a vivir vidas hermanos llenas de amargura enojo y de ansiedad as long as we don't learn to be content as long as we don't learn to be grateful in the will of god we're going to live lives full of bitterness anger and anxiety mientras que no hermanos mientras que nos la pasemos quejándonos de todo es la vida hermanos que vamos a padecer vaya conmigo a Ephesians capítulo 4 going to Ephesians chapter 4 if we don't learn to live thankful lives if we don't learn to live thankful lives we're going to live lives full of bitterness anger and anxiety Ephesians chapter 4 Ephesians capítulo 4 versículo 29 verse 29 dice el apóstol Pablo en Efesians capítulo 4 versículo 29 al 31 en Ephesians chapter 4 verse 29 y 31 ninguna palabra corrompida o sea no se estén quejando que no salga ninguna palabra corrompida de nuestra boca sino la que sea buena para necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de redención dice el versículo 31 quítense de vosotros algo que tenemos que quitar hermanos dice quítense de vosotros toda amargura enojo ira gritería malicencia y toda malicia tenemos que quitar estas cosas de nosotros y aprender a ser más agradecidos en Ephesians chapter 4 verse 29 31 let no corrupt word proceed out of your mouth do not be complaining don't be lying let no corrupt word come out of no bad words only what is good for necessary edification that is that it may impart grace to the hearers and do not grieve the Holy Spirit of God when we do this the Holy Spirit of God that dwells in us grieves we sat in the Holy Spirit by whom you were sealed for the day redemption let all bitterness wrath anger clamor and be put away from you with all malice this is something we have to learn to do we have to put this away we have to put this away we have to put away bitterness wrath anger clamor evil speaking and then we have to be more graceful it's something that we have to learn to do and if we don't do we're going to live lives of bitterness anger wrath and evil speaking hermanos no tenemos cuidado hermanos si no estamos viviendo vidas hermanos si estamos viviendo vidas así si estamos viviendo vidas hermanos vidas de amargura enojo ansiedad tenemos que llevar las adiós tenemos que llevar las adiós en Filipenses capítulo 4 we'll meet to Filipenses chapter 4 Filipenses capítulo 4 versículo 6 al 7 Filipenses chapter 4 verse 6 to 7 irreliving lives of anger bitterness anxiety we have to take to God all says in Filipenses 4 6 to 7 Filipenses capítulo 4 versículo 6 al 7 dice por nada estéis afanados si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda relación y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús entonces si estamos pasando por algo hermanos algo negativo si no estamos disfrutando la paz de Dios estamos padeciendo ansiedad amargura enojo hermanos tenemos que llevársela a Dios tenemos que llevársela hermanos estas peticiones a nuestro Dios y pedirle a Dios que nos se nos Philippians chapter 4 verse 6 to 7 be anxious for nothing but in everything but prayer and supplication with thanksgiving let your request be known to God and the peace of God when we take a request to God in prayer it says the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and minds through Christ Jesus so if we're going through anything any kind of bitterness discouragement wrath anger whatever it is in your heart take them to God take them to God lo que estemos pasando hermanos lo que estemos pasando ya sea ansiedad amargura cualquier cosa en lo que sintamos en nuestras vidas en nuestro corazón hay que llevarlos a Dios en oración llevarlos a Dios en oración Dios hermano nos ha dicho Dios nos ha dicho pero a veces no nos lo hacemos caso a Dios God tells us in his word but sometimes we don't listen to God the power that the gratitude has el poder hermanos que tiene la gratitud el poder que tiene hermanos y por último la voluntad de Dios hermanos es que toda persona esté en Cristo Jesús and to end point number three if you want to do the will of God the will of God is that everyone be in Christ Jesus vaya conmigo Juan vamos a terminar allá en Juan capítulo 6 we'll meet to John chapter 6 la voluntad de Dios hermanos que todos estén en Cristo Jesús the will of God is for everyone to be in Christ Jesus going to John chapter 6 39 to 40 Juan capítulo 6 versículo 39 al 40 la voluntad del Padre hermanos que toda persona esté en Cristo Jesús the will of the fathers for everyone everyone every person be in Christ Jesus John chapter 6 verse 39 to 40 Juan capítulo 6 versículo 39 40 y esta es la voluntad del Padre el que me envió que de todo lo que me diera no pierda yo nada sino que lo resucite el día postrero y esta es la voluntad del que me envió que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucite el día postrero esa es la voluntad del Padre que todos hermanos estemos en Cristo Jesús en John chapter 6 verse 39 to 40 do you want to read with me please John chapter 6 verse 39 to 40 this is the will of the father who sent me that of all he has given me I should lose nothing but should raise it up at the last day and this is the will of him who has sent me will of the father that everyone who sees the son and believes in him may have everlasting life and I will raise him up at the last day this is the will of the father for us to be in Christ for us to obey his gospel so I'll end with this that the peace of God the healing of God the justification of God the sanctification of God the redemption of God is found in Christ Jesus and this we find in Ephesians chapter 1 verse 3 you want to live happier lives you want to live lives free of stress anxiety we have to learn to be more grateful because God is good and his mercy endures forever so God deserves honor and glory from his children and his creation Dios merece a honor and glory of his children and all the creation if you haven't started doing the will of the father if you want to start doing the will of the father come up accept Christ as the Lord Savior repent of your sins and be baptized for remission of your sins si usted está aquí y no ha aceptado Cristo o no ha comenzado a hacer la voluntad de Dios pase confesando a Cristo como salvador de su vida arrepentido de sus pecados y siendo bautizado para todos de sus pecados si usted está aquí y quiere comenzar a hacer la voluntad de Dios obedeciendo el Evangelio de Cristo Jesús if you're here this morning having done this we invite you today if you want to start doing the will of the father come up accept Christ as Lord and Savior like this you can also start doing the will of the Holy 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 Holy